Séptima meditación, la muerte. El pecado tiene sus castigos. Ya hemos considerado las penas que Dios impuso a nuestros primeros padres por el pecado original, extensivas, no sólo a ellos, sino a todo el linaje humano. Y esto, aún a pesar de que determinó Dios perdonarnos y que vino nuestro Señor a padecer y morir por nosotros. Los pecados personales piden castigos personales. De estos, los unos se pagan en esta vida y los otros se cumplirán en la futura. Por eso es muy saludable considerar estas penas del pecado que se llaman postrimerías del hombre, la muerte, el juicio, el infierno y el purgatorio. Es cierto que San Ignacio, en su manera de enseñar al ejercitante a vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afición alguna que desordenada sea, confía, más que en los castigos, en el conocimiento de la verdad positiva, pues ello enciende naturalmente un ideal de santidad y de amor de correspondencia y a nuestro Señor que vino de vida eterna a muerte temporal para redimirnos de nuestros pecados. Sin embargo, no excluye la consideración del temor de las penas. Pues bien, una de las consecuencias del pecado es la muerte. Si comes de este fruto, morirás, dijo Dios a nuestros primeros padres. Por eso San Pablo llamó a la muerte el salario del pecado. No será, pues, útil dedicar esta meditación al tema de la muerte. Para entender bien la vida hay que consultar a la muerte. A la luz de la muerte se esclarece el sentido de la vida. La petición de esta meditación es aborrecimiento del pecado que trae consigo esta temible pena al tiempo que confianza en la bondad de Dios que nos va preparando como un padre para la muerte. En primer lugar, podemos considerar cómo la muerte nos aguarda. Supongamos unos viajeros que van en un tren a toda máquina y de repente se enteran de que la vía está cortada a unas decenas de kilómetros. Detener el tren es imposible. Los viajeros se enloquecen ante la muerte que se les echa encima. Sería verosímil que siguieran leyendo novelas o haciendo chistes. No preocuparnos de la muerte es extraño, siendo que uno está tan advertido por la experiencia cotidiana. Esa muerte que nos puede venir por accidente o al menos por desgaste. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, dijo el poeta. Asimismo, la muerte nos separa. Nos separa de las personas, pero también nos separa de los bienes a los que estamos apegados. Pensemos en lo que vienen a parar las cosas de los muertos o a las que vendrán a parar las nuestras un año después de nuestra muerte, nuestros cuadros, nuestros libros, nuestro cuarto. Más aún, la muerte nos separa de nosotros mismos, porque es esencialmente la separación del alma y del cuerpo, un verdadero despojo. La muerte nos fija, nos fija en una de las dos eternidades posibles, la de la vida con Dios o la de la vida sin Dios. Ello previo a veredicto, que es el juicio particular, porque como enseña el concilio de Trento, cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, en el mismo instante se presenta ante el tribunal de Dios, donde de todo se hace examen justísimo, de todo cuanto ha hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, a este se llama juicio particular. Este veredicto no se hace fuera del alma, sino que se revela en lo profundo de ella misma. Es la verdad de Dios que penetra el alma como la luz penetra un cristal. Entonces se disipan todas las ilusiones, todas las oscuridades se iluminan, todo lo oculto se manifiesta, ya no nuestras mentiras, nuestros maquillajes y disfraces, sino la verdad desnuda. La muerte a sí mismo nos sorprende. Nos sorprende con su misma venida, y sobre todo con la circunstancia de su venida, porque ignoramos dónde, cuándo y cómo moriremos, si de muerte violenta o enfermedad. Y por eso Cristo comparó a la muerte con la llegada de un ladrón, que no anuncia, naturalmente, la hora de su venida. Vendrá como un ladrón. Dios mismo se compara con el dueño de casa que, no diciendo cuándo volverá, no quiere encontrar a sus sirvientes dormidos. La muerte puede llenarnos de gozo o de tristeza. Pensemos en la muerte horrible de un Voltaire, por ejemplo. Pensemos en la muerte serena de la Santísima Vírgen o en la adormición de Nuestra Señora. O en la muerte serena también de un San Francisco, que saludó a la muerte en términos conmovedores. Loado sea, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal a la que ningún hombre se puede sustraer. La Escritura la presenta así para el justo. En la presencia del Dios, preciosa es la muerte de sus santos. Y San Pablo decía que para él vivir era Cristo y morir una ganancia. Francisco la llamó hermana muerte porque veía en ella el gran acto de obediencia y de pobreza. Era el deshacimiento final, el consentimiento sin condiciones a la voluntad del Creador, el último suspiro de la vida que dejando sus despojos como un vestido prestado va a hundirse en el seno del Padre. Entre estos dos extremos, la muerte de Voltaire y la muerte de Francisco, hay lugar para una gran variedad de tipos de muerte. Ya que la muerte nos aguarda, pensemos en ella. Ya que nos despoja, despeguémonos desde ahora. Ya que nos juzga, purifiquémonos. Ya que nos puede sorprender, estemos en vela. En fin, ya que de nosotros depende que sea un gozo, vivamos desde ahora la vida divina cuya plenitud nos anunciará que el pensamiento de la muerte nos ayude a poner en el primer plano los valores de la vida eterna, los valores eternos, aquellos que la muerte no es capaz de destruir. Porque, como dice San Gregorio, la vida temporal comparada con la vida eterna ha de ser considerada más como muerte que como vida. Ante el hecho de que Dios nos deja en la ignorancia respecto del momento de nuestra muerte, adoremos sus designios misteriosos y de nuestra misma ignorancia hagamos un acto de homenaje a la soberanía de Dios. Dios nos va adaptando con sus dones, la fe, la esperanza, la gracia, con las pruebas que nos envía, pruebas personales y sociales que nos van acrisolando, despegando de la tierra y de los hombres, por las inspiraciones que nos ofrece a la penitencia, a la confianza, por los atractivos que despierta, a la verdad, al bien, a la belleza, al sacrificio, por la bendición, en fin, que concede en el momento de la muerte a los que le temen. Para el cristiano, la muerte debería ser una fiesta. Como se muestra en las catacumbas, allí se señala como una entrada en la casa del Padre. La misma liturgia influye en este sentido, una vela encendida con símbolo de la lámpara para las nupcias, las nupcias con el Esposo divino. Llega el Esposo, las vírgenes prudentes, lo esperan con la lámpara encendida. Por eso debemos hacer de la muerte no un objeto de espanto, quizá por poca fe o por poca confianza, pero sí de temor filial y vigilante. Y rezarlo del alma de Cristo, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Ponernos en el estado de alma requerido para que la muerte sea una fiesta. Desde ya no hacer aquello que en la hora de la muerte me causaría desagrado haber obrado y hacer lo que en la hora de la muerte me hubiera gustado haber hecho. Que mi muerte glorifique a Dios. Si he sido hecho para glorificar a Dios, como en la vida toda, así también en mi muerte. La muerte es una separación, por tanto, que se haga la voluntad de Dios. Por un acto de voluntario renunciamiento, aceptarla desde ya. Todos mis proyectos al viento, beso, Señor, tu mano. La muerte es una pena, estipendio, el salario del pecado, la acepto como tal. La muerte es sobre todo un sacrificio, un sacrificio. No sólo aceptarla, la muerte, sino ofrecerla en unión con Cristo agonizante, que fue obediente hasta la muerte. Porque, como dice Bossiet, desde que Cristo se dignó morir así, la muerte de los verdaderos cristianos, consagrados en el bautismo para ser víctimas, se ha hecho, con la muerte de Cristo, un sacrificio perfecto. Bien decía Bourget que la muerte no tiene sentido si no es más que un fin, pero sí que lo tiene, si es un sacrificio. Unirlo, pues, con el sacrificio de la misa, cuya continuación es. En el santo sacrificio de la misa, muero sacramentalmente con Cristo. La muerte física cobra todo su sentido a la luz de la misa. Mi muerte es mi última participación en el sacrificio de la cruz, renovado sacramentalmente sobre el altar. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos acompañe entonces a ella, a la que le hemos dicho mil veces, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, sí, la muerte será una fiesta y se cumplirá lo del Salmo. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Octava meditación, el infierno. El pecado tiene sus castigos. Hemos considerado la muerte. Dijimos que San Ignacio conoce nuestra debilidad, el barro de que fuimos formados y comprende que somos capaces de olvidarnos del amor y por tanto puede venir un tiempo en que no sea necesario el temor del castigo para no caer en pecado. Y como entre los castigos el infierno es el más terrible de todos, lo escoge como objeto de meditación a fin de que nuestro espíritu y nuestra carne queden como atravesados por el santo temor de Dios. Mas al proceder así, como si a San Ignacio le disgustase que nuestra alma se moviese por motivos de un orden inferior, aunque santo, toma ocasión del infierno para darnos un nuevo impulso hacia el amor de Dios. El primer preámbulo dice, o composición de lugar, es aquí ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. Por supuesto que no podemos saber bien, como no tenemos la experiencia de lo que es el infierno, y entonces los pintores la han representado a su modo, en este caso Giotto, en una imagen muy impresionante, nos muestra lo que él imagina como infierno. Es cosa tan grande, la que queremos contemplar, y tan fuera de lo que ven nuestros sentidos, que es el Ignacio da como medidas indefinidas, la altura, la anchura, etc. El segundo preámbulo dice, demandar lo que quiero, será aquí pedir intenso sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidaré por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Pondremos bien estas palabras, casi podríamos pasar buena parte de la oración en esto, o toda si fuese preciso. La primera verdad que debo dejar bien asentada de mi espíritu sobre la roca inconmovible de la revelación es la realidad del infierno. Cristo nos lo ha revelado, y él no puede engañarse ni engañarnos. La resistencia que muchos tienen para aceptar este dogma del infierno se basa en razones sentimentales, y el sentimiento no tiene por función afirmar o negar verdades, sobre todo si son verdades eternas. Estas son objetos de la razón y de la revelación, y una y otra concuerdan en afirmar la existencia del infierno. Cristo nos dice que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, para los que cometieron aquel primer pecado que he contemplado bien. Ahora me dice que los hombres que mueren en rebelión voluntaria contra los divinos preceptos serán lanzados a unirse con el diablo y tendrán la misma condenación. Es cosa justísima que se ha apartado eternamente de su fin sobrenatural aquel que ostinadamente ha rehusado obedecer a los preceptos del Señor. Sobre todo después de la redención hecha por Cristo, el que rehúsa el precio de su sangre y vuelve a crucificarlo, como dice Hebreo 6.6, merece el infierno por una segunda razón más poderosa. ¿No consideramos acaso justísima la sentencia de salvación dictada por Dios para los justos que con sus buenas obras llegaron a su fin? Pues con la misma razón hemos de estimar justísima la sentencia de condenación dictada contra los malvados que con sus obras se apartaron del fin sobrenatural y rehusaron conscientemente la gracia redentora que los hubiera salvado. Dios sería injusto si no premiase a los buenos y sería injusto si no castigase a los malos. Consideremos la solemnidad con que Cristo proclama el dogma del infierno. No hay en todo el Evangelio discurso tan majestuoso y tan lleno de gravedad. Aprovecha la pregunta que le hacen los apóstoles sobre el día del juicio y despliega toda la realidad futura como si la tuviese presente. Como profeta que lee en el futuro va enumerando las señales precursoras del gran cataclismo y como maestro amoroso de la humanidad nos amonesta estar preparados. Será el Señor que vendrá a pedir cuentas. Será el Esposo que vendrá a abrir las puertas del eterno convite nupcial. Y llega la descripción de la última escena digna de Dios. Baja del cielo la multitud infinita de los ángeles llevando la Santa Cruz signo de nuestra redención. Retumba por toda la tierra la voz omnipotente que llama a juicio a los vivos y a los muertos. Resucitan todos los hombres. Entonces bajo el juez eterno que es el fin sobrenatural de todos los hombres y delante del cielo y de la tierra y del infierno abre el juicio de todos y de cada uno separando los hombres en dos inmensas agrupaciones. ¡Qué espectáculo! Y la sentencia es pronunciada. Cristo de antemano nos la ha querido dar en su texto literal con el gesto y tono de voz con que Él mismo la proclamará en aquella hora suprema venid benditos de mi Padre tomar posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo y apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y concluye e irán los condenados al suplicio eterno malos justos a la vida eterna. En un segundo punto podemos ponderar las penas del infierno. El infierno es denominado en la escritura lugar de tormentos. Todas las penas se acumulan allí. Comencemos con la primera que es la principal que llaman los teólogos la pena de daño que es la pena de la privación de Dios de la vista de Dios la privación de un bien infinito y por tanto es un castigo en cierta manera infinito. La pena de daño pues del infierno es terrible. Nosotros hemos sido creados con elevación al orden sobrenatural. Hemos sido creados para gozar de Dios como es en sí y en este reposar como en la plenitud de nuestra vida como en una superación de la capacidad de felicidad que tienen nuestras facultades cuando pase la sombra de esta vida y el alma se encuentra en la plena libertad de sus facultades y vea claramente que ha sido creada para poseer a Dios para poseer al bien infinito y se lance a él para gozarlo con una fuerza que no puede tener comparación con todas las energías materiales y morales que vemos en el mundo y se encuentre rechazada y repelida por una fuerza superior aún entonces comenzará la pena de daño será el principio del infierno. el alma buscará a Dios con todo lo que es en ella fuerza de ser Dios rechazará al alma con toda su virtud infinita apartaos terrible palabra malditos Dios aparta con maldición es decir con una palabra creadora de toda la infelicidad de que el condenado es capaz y cuáles son los efectos de esta divina maldición la felicidad del entendimiento es el reposo en la contemplación de la verdad sobre todo de la verdad eterna de Dios el condenado verá la verdad pero no podrá reposar en ella será lanzado fuera de Dios quedará fijado en la mentira la felicidad de la voluntad es amar el bien infinito poseído como propio el condenado verá que Dios es el bien infinito pero que le arroja y excluye de su posesión y de su amor con una fuerza infinita esto producirá la obstinación en odiar a Dios y a todo lo que participe en su bondad el odio será el tormento eterno de su voluntad la felicidad del sentimiento es el goce de la belleza en su plenitud el condenado verá que Dios es la belleza infinita pero que él excluye de esta fruición se obstinará en lo feo y monstruoso sabiendo que así aumenta el tormento de sus facultades estéticas pero hay otras penas y con esto pasamos al último punto se trata sobre todo de las llamadas penas de sentido porque se refieren principalmente a los tormentos que padecen allí los sentidos exteriores e interiores de los condenados apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles pena de fuego en el infierno hay fuego todos conocemos la fuerza terrible de este elemento y las proporciones espantosas a que se llegan los medios modernos de combustión y esto es el fuego útil creado para el bien de la humanidad que será el fuego atormentador creado solamente con este fin fuego que obrará de una manera más extraordinaria que el natural atormentando en el alma y en el cuerpo fuego que no está localizado únicamente en el recinto del infierno ya que atormenta a los demonios fuera de él se vuelve como una cualidad inherente como incorporada y compenetrada con la persona condenada como si el cuerpo y el alma fuesen de fuego fuego persistente en sí mismo porque quema y no consume y persistente también en su víctima a la que devora sin matarla nunca pero la última palabra de la sentencia es la más terrible el fuego eterno la eternidad supera toda nuestra comprensión en este mundo todo queda condicionado y limitado por el tiempo que suele ser el consuelo de los males el tiempo lo cura todo solemos decir en toda clase de desgracias en el infierno esto no se podrá decir porque no habrá allí tiempo no hay sucesión no hay pasado ni futuro solo hay un presente e inmutable condenación es la posesión total de la desgracia como clavada e inmutable el condenado muere siempre sin morir nunca es decir saborea constantemente las amarguras de la muerte pero esta muerte no se acaba es eterna volvamos a recordar que las dificultades que nuestra razón busca contra la eternidad del infierno son hijas del sentimentalismo Dios es padre por cierto Dios es amor misericordioso lo es con exceso si miramos nuestra capacidad de amar y tener misericordia pero al mismo tiempo de amar misericordioso es justicia también y el tiempo del amor es esta vida la eternidad es el tiempo de la justicia divina lo mismo para los santos que para los condenados Dios ha prometido toda clase de perdones en esta vida la eternidad la ha reservado siempre para la justicia de manera que en definitiva no es Dios quien condena al pecador sino al pecador quien se condena a sí mismo porque quien pasa toda su vida hasta el último momento rehusando la divina misericordia que se le ofrece generosamente huye del amor y se lanza en las manos de la justicia divina terminemos esta meditación dice San Ignacio haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor traer a la memoria dice las almas que están en el infierno y con esto darle gracias porque me ha dejado no me ha dejado caer en el infierno acabando mi vida se ve que es uno de los coloquios solemnes es de lo que San Ignacio llama coloquios de misericordia de parte de Dios y de nuestra parte de acción de gracias lo cual concuerda perfectamente con el espíritu de la petición que no es de espanto sino medio de asegurar el amor otra vez se nos pone delante aquel hecho que tanto nos movía admiración en los ejercicios de los pecados que no estoy en el infierno a pesar de haberlo merecido tengo en mi plenamente la causa de la condenación bastaba para esto una condición que depende únicamente de Dios que él me hubiera quitado la vida en el tiempo en que pequé pues esta condición Dios no quiso ponerla nunca para que no me perdiese cuando veo aquí en el infierno a tantos de toda clase teniendo mucho de ellos quizás menos pecados que los míos que misericordia que amor que predilección y no solo tengo esta prueba diríamos negativa del amor de Dios que no me haya querido quitar la vida cuando estaba en pecado a ella ha añadido también otras positivas llenándome de favores como dice San Ignacio como hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia es Dios que me ha buscado a mí no yo a Dios es él quien ha ido detrás de mí como si él me necesitase es él quien a fuerza de gracias casi me ha hecho imposible el condenarle aunque yo luchaba contra él para arrojarme en el infierno que misterio de predilección agradecer con todo el alma a Cristo esta bondad suya y repetirme otra vez aquellas preguntas de sabor tan fuerte y comprometedor lo que he hecho por Cristo lo que hago por Cristo lo que debo hacer por Cristo y cuando tenga el alma saciada de estas corazonadas repetir una y otra vez las palabras de la petición si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado o mejor cambiándolas según el espíritu de San Ignacio y según lo que necesita mi corazón lleno de amor que no me olvide jamás del amor de mi Dios y Salvador y si mis faltas comenzasen a enfriarlo el fuego del infierno de que me ha librado vuelva a avivarlo más y más de que me ha librado